¿Qué es el Dr. Gaspar de la Serna? Estamos hoy con el Dr. Gaspar de la Serna. Gaspar es médico especialista en medicina de familia y neuroendocrinología por la Universidad de Santiago de Compostela. Es colaborador docente de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, psicoterapeuta, consultor, supervisor europeo en MDR, que es una de las técnicas de las que vamos a hablar hoy. Y el tema de hoy es las fobias y un poco más concretamente la fobia a volar, a volar en avión, porque el Dr. Gaspar de la Serna ha sacado un libro que habla precisamente de eso. El libro se titula Miedo a volar ni se imagina las causas. Bienvenido, Gaspar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias por invitarme, Fernando. Pues vamos a hablar entonces de... Vamos a hablar un poquito de tu libro. ¿Cuál es la visión de este libro? Porque habla del miedo a volar desde una visión un poco diferente, ¿no? Sí. Realmente, la idea que el público general tiene acerca del miedo a volar está totalmente equivocada. Entonces, hay tantas cosas tan completamente distintas que por eso realmente pensé en escribir un libro para aclarar todo lo que había respecto a esto. Respecto a esto en distintos aspectos, en cuanto a las causas, en cuanto a los objetivos a conseguir y en cuanto al tratamiento, a cómo conseguirlo y todo esto. Desde el punto de vista de las causas, la población en general piensa en los aviones cuando piensa en las causas. Y es una equivocación total. El avión no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el miedo a volar. El avión simplemente es un disparador o un desencadenante o como le queramos llamar, pero en realidad el avión para nada es la causa, ¿no? Y si quieres lo explico con un ejemplo para que sea más fácilmente entendible. Fíjate, algunas personas van volando, a lo mejor por primera vez, y hay un bache grande en el avión y sienten pavor, se aferran a los reposabrazos del asiento y nunca más quieren volver a volar. Van aterrorizados todo el vuelo y nunca más quieren. Sin embargo, en ese mismo vuelo, con el mismo bache, por tanto, van otras personas que simplemente se van leyendo, miran alrededor como diciendo qué lata, que se me ha movido el libro, pero no le dan ninguna importancia y siguen leyendo. Y a lo mejor incluso va a una excursión de chavales de fin de curso y al ver la caída esa dicen, viva, viva otra. Eso es, de verdad. No tiene nada que ver realmente lo que pasa en el avión. La causa del miedo de aquel sujeto que nunca más quiere volver a volar, en realidad no es el avión. Es que él está condicionado por ciertas cosas de su pasado que hacen que ese disparador, el avión, desencadene su miedo y nunca más quiera volver a volar. ¿A dónde tenemos que ir? A dónde tenemos que ir a trabajar es a las auténticas causas que están en sus vivencias previas. Entonces, lo que tenemos que desactivar. Para nada tendremos que desactivar el bache este que es el que él podría pensar que hizo que cogieran miedo al avión. Yo nunca trabajo con esas cosas y el miedo desaparece. Y desde tu experiencia clínica, ¿cuál podría ser una causa, un ejemplo de causa? Porque estás hablando de sucesos que han pasado en la vida de la persona que luego desarrolla fobia a volar. ¿Cuál podría ser un ejemplo de uno de esos sucesos? Pues la causa es completamente distinta para cada persona. Fíjate, mi libro se titula Miedo a volar ni se imagina las causas porque es realmente sorprendente cuál es la causa que es distinta para cada persona. No tiene nada que ver la de una con la de otra persona y depende de lo que ha vivido. Te puedo poner también ejemplos para que quede bien claro. Voy a poner un ejemplo muy gráfico y también quiero añadir que esto no tiene muchas veces nada que ver con la pérdida de control. Porque hay muchos psicólogos que dicen no, es que tú quieres mantener el control y claro, como no vas pilotando el avión, no confías en la gente. Es verdad que a algunos les sucede eso y tendríamos que ver en su caso particular por qué él tiene miedo al no tener el control. Pero es que hay causas que no tienen nada que ver con la pérdida del control. Te voy a poner un ejemplo. Una paciente vuelve de un viaje de vacaciones de Sudamérica y en el avión se da cuenta de que está embarazada. El problema es que el embarazo sabe que no es de su marido sino de una relación ajena al matrimonio que ha tenido hace poco. Entonces se pasa todo el vuelo con la angustia de voy a tener que desvelarle todo a mi marido, tendrá que saberlo toda la familia, nos tendremos que separar cuando ella en realidad no quería separarse, etc. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que la angustia, el miedo de esa situación quedó ligado a los aviones porque dentro de ese avión estuvo durante horas sintiendo esas emociones. Si hubiera estado en una cafetería cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, como a los 10 minutos habría salido, pues probablemente no habría quedado ligado. Pero al avión sí. Entonces, a partir de aquel momento, para ella entrar en un avión, aunque no sabía por qué, era volver a sentir toda la angustia y todo el miedo que ella no tenía ni idea de que procedía de aquel problema que tenía personal. Totalmente ajeno, como ves, al avión en sí mismo y al volar en sí mismo. Sí, sí. Me gusta mucho este ejemplo que estás poniendo porque justo ayer estaba hablando con una buena amiga que me dice que nota muchísima, muchísima angustia de una manera exagerada a las mascarillas, estas que nos ponemos, ¿no? Para el tema de la protección contra los virus. Y me decía, es que es una ansiedad sobremanera, demasiado exagerada y no sé de dónde puede venir, ¿no? Y me comentó una situación porque yo le dije, a ver, si el miedo es muy elevado, podría ser a lo mejor de experiencias cercanas a la muerte que hayas tenido, ¿no? Porque en las experiencias que son cercanas a la muerte se genera una impregnación muy potente en el cerebro. Y me dijo inmediatamente, pues mira, una de las experiencias más cercanas a la muerte que he tenido es cuando siendo niña casi me ahogo en la piscina. Y fíjate, me dice, a mí me encanta el agua y me encanta nadar y me encantan las piscinas y me encanta el mar. No le cogí miedo al agua o a nadar, le cogí miedo a la sensación de falta de aire, ¿no? Por eso ella luego lo relacionó con las mascarillas. Entonces, la sensación de falta de aire, tal y como tú también acabas de describir muy bien, era simplemente algo que está presente en la situación donde hay una tensión elevada, ¿no? Es algo así. Que está asociado. Realmente, muchas veces la causa el paciente no la sabe. Esta chica que tú dices tiene muy claro que fue por aquel episodio. Pero habría que desactivar ese episodio y, por supuesto, desaparecerá totalmente la sensación que tiene con la mascarilla. Pero muchas veces lo que ocurre es que el sujeto no tiene ni idea de cuál es la causa. De hecho, en esta paciente que te he comentado, ella ni por asomo se podía imaginar que la causa estuviera ahí. Fue simplemente trabajando con MDR y con el subconsciente que surgió eso. Entonces, claro, todo casaba, quedó desactivado y al quedar desactivado ha solucionado el problema. Fenomenal, muy bien. Hay muchísimos otros en que desconocen la causa. Y, por el contrario, hay otros que saben la causa, pero que el saber la causa no hace que ellos dejen de tener la fobia. Un ejemplo muy claro de una paciente mía que sabía perfectamente de dónde procedía su fobia a los aviones. Y es que se tuvo que ir a hacer un curso a Escocia. Y ella sabía que su padre quedaba en una situación un poco delicada desde el punto de vista médico. Había la sospecha de que tuviera un cáncer muy agresivo. Entonces, cuando volvió, ella estaba absurda. Es más, no estaba ni siquiera segura de que su padre todavía estuviera vivo. Entonces, ella sabía de dónde procedía. No, no, es que cuando yo volví de allí me lo estaba pasando tan mal que yo sé que es ahí donde nací. Pero seguía teniendo miedo. Cuando vino a mí, hacía varios años que eso sucedía y seguía teniendo miedo. Le habían dado vueltas desde el punto de vista racional, todas las que quería. Tratado de deshacer las distorsiones cognitivas, que es lo que hacemos con terapia cognitiva. Era inútil. Y sin embargo, con EMDR desactivamos ese episodio y hasta hoy. Y feliz de la vida. Es una de las historias muy bonitas que figura en ese libro. Porque así dicho en cuatro palabras, no queda bonito, pero son como auténticas novelas policíacas en las que vas buscando la razón y al final encuentras al culpable y lo desactivas. Genial, genial. Has hablado de EMDR. Mucha de la gente que está escuchando esta entrevista será la primera vez que escuchan hablar de esa técnica, de EMDR. ¿Podríamos describir de una manera, aunque sea un poco general, qué es la EMDR? Encantado, encantado. Además, hay una cosa que todas las personas saben y es que cuando nos hacemos una herida física, un corte, el cuerpo tiene un mecanismo por el cual repara la herida. Los médicos en realidad no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es juntar los bordes para que al cuerpo le resulte más fácil. Pero lo que no sabe la mayoría de la gente es que existe también un método natural de sanación de las heridas emocionales que funciona durante la noche en la fase REM del sueño. En esta fase, lo digo para los que no estén acostumbrados a esto, el sujeto con los ojos cerrados está moviendo los ojos. Incluso algunos hablan y a algunos hasta se les entiende. En esa fase, lo que están haciendo es poniendo en relación todo lo que les ha sucedido ese día con todo lo pasado que les ha sucedido en su vida. De este modo, por extrapolación, por comparación, le van quitando hierro al asunto. Entonces, al día siguiente, pues normalmente aquello ya no les importa o ya no les afecta. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando hay algo muy impactante, lo primero que se deteriora es la calidad del sueño. Entonces, esa fase REM no puede funcionar como funcionaría normalmente. Es más, cuando tenemos algo muy, muy impactante, no pegamos ojo en toda la noche. Y entonces, justo aquel episodio, con todas sus emociones, con los olores, con todo lo que había en aquel momento, se puede quedar ahí almacenado en el cerebro, en un mismo sitio, digamos, juntos, lo que vio, lo que olió, incluso la posición física en la que estaba, la memoria sumestésica, con las emociones. Si hay algo que le recuerda, pues algo que ve, o así, esta situación, sin él saberlo, de repente, vuelve la angustia o vuelve el miedo con el que estaba relacionado. Entonces, la gente no tiene ni idea de que existe este fenómeno, pero la sabiduría popular sí que lo sabe. Fíjate que existen unos dichos que es, tengo que consultarlo con la almohada. ¿Por qué? Porque saben que al día siguiente las cosas se ven de otra manera. Lo que no saben es por qué, ¿no? O mañana será otro día, incluso, por eso, bueno, hoy ya, pero mañana, y efectivamente. Bien, entonces, durante la noche se da este procesamiento de la información que hemos almacenado durante el día. Se descubrió, por casualidad, un modo, que es el EMDR, de hacer que el cerebro empiece a procesar aquello que en su momento no pudo procesar adecuadamente. Por eso, nosotros, cuando aplicamos la terapia EMDR, no hablamos de procesar, sino de reprocesar lo que en su momento se inició, pero no fue capaz de acabar adecuadamente. Entonces, cuando terminamos de reprocesar ese recuerdo, queda completamente desactivado. Y si ese recuerdo producía alguna angustia, algún miedo, desaparece totalmente. Se mantiene el recuerdo, entiendo, se mantiene el recuerdo, entiendo, pero desaparecen las emociones. Es así, ¿no? O sea, no es que se elimine el recuerdo, ¿no? No, no, no. No pretendemos para nada borrar la memoria. No, no. Esto lo único que hace es desligar las emociones de las imágenes, de los olores a los que iban asociados. Y entonces, ya deja de perturbarle ese recuerdo. Lo que sí ocurre con una cierta frecuencia es que, como sabes, recordamos más aquello que está ligado a unas emociones más potentes. Por eso todos nos acordamos de la primera comunión, de las torres gemelas, pero no nos acordamos ni del día anterior ni del día posterior, ¿no? Entonces, una vez que desligamos las emociones, a veces pasa que ese recuerdo acaba difuminándose, desdibujándose y desapareciendo. Pero por falta ya de interés. Al cuerpo es que ya le da igual y por eso en su memoria algunos acaban desapareciendo, pero no por otro motivo. Fantástico, muy bien, muy bien. En tu libro Miedo a volar ni se imagina las causas, hablas del miedo a volar, De la fobia a volar en avión. Pero por lo que has dicho, da la sensación de que esta técnica se puede aplicar también a otro tipo de fobias diferentes. Quizás, no sé, la fobia a algún animal o la fobia a las tormentas. ¿Es así? Claro, 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 claro. Me encanta que lo digas porque me da pie muchas cosas. La estructura, la estructura de las fobias es la misma. Hay algo que hemos vivido que está ocasionando una fobia que un disparador pone en marcha. Entonces, a mí me da igual que sea miedo a volar y fíjate, como sabes perfectamente como psicólogo, con mucha frecuencia las personas que tienen a aerofobia, tienen otras fobias también. Tienen miedo a las tormentas algunos, como tú has dicho, o tienen miedo a las enfermedades, o tienen miedo a los ladrones, o tienen miedo a las intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque realmente no es algo específico. Porque han vivido cosas en su infancia generalmente que les han dejado marcados. Si eso es específico de los aviones porque estaba asociado a los aviones como a esa mujer embarazada, pues solo es respecto a los aviones. Pero si es inespecífico, si habla más bien de una inseguridad aprendida o de una falta de control aprendido o lo que sea, todo aquello que tenga que ver con esa sensación de inseguridad, de falta de control, le producirá fobia. Entonces, le ponemos nosotros nombres distintos según sea las tormentas o según... Pero en realidad la fobia viene siendo el mismo fenómeno y por tanto la forma de trabajarlo es lo mismo. Es que es más, yo cuando trabajo con un paciente para la aerofobia en realidad trabajo con todo y le desaparecen las otras fobias también porque yo no trabajo con los aviones. Yo no lo pongo en el recuerdo del avión. Vamos, es una rareza. A veces hay que hacerlo pero sí. No, no. Yo con lo que lo pongo es con aquellas experiencias de su vida pasada que causaron la fobia. Como también causan otras fobias, también esas fobias desaparecen. Y no sé, ya más para siempre. ¿Y cómo buscas en sus recuerdos por experiencias que pueden estar en la base del origen de la fobia? Porque, no sé, es como recorrer un país y no saber por qué caminos tomar, ¿no? ¿O utilizas algún tipo de rastro para saber dónde buscar? Exactamente. Yo no sabría qué camino tomar pero hay dos cosas importantes en esto. Primero, yo sé que eso procede de algún trauma, aunque sea microtrauma, aunque sea el microtrauma de estarle diciendo repetidamente a un hijo es que eres tonto, es que no vales para nada. Eso puede producir inseguridad suficiente para tener miedo a volar y para optar a unas oposiciones y para todo. Entonces, por la historia personal hay recuerdos que nosotros le preguntamos a él qué recuerdos a día de hoy te hacen sentir mal que los tenemos identificados. Pero, a veces, ocurre que no hay nada identificado y que te dice no, mi vida ha sido feliz, no, yo nunca he tenido ningún problema pero tengo miedo a volar o miedo a las serpientes o lo que sea. En ese caso, lo que hacemos es ir directamente al síntoma y con EMDR ponemos al sujeto en la sensación que experimenta en qué parte del cuerpo lo siente, etcétera, etcétera y en el problema pues si es ver serpientes es ver serpientes si es ver un avión es ver un avión y entonces empezamos a trabajar con EMDR y yo no sé de dónde viene, yo no sé a dónde irá su cerebro pero su cerebro sabe perfectamente de dónde viene aquella fobia y a través de EMDR su cerebro encuentra el sitio justo en el que se produjo esa fobia. Te pongo un ejemplo. Eso te iba a pedir que nos hablases de ese momento porque me parece fascinante justo el momento en donde un cerebro encuentra un momento justificante de la fobia, ¿no? Pues mira, te voy a contar uno que no tiene nada que ver con los aviones porque yo he escrito el libro de los aviones porque había en eso un gran desconocimiento y los poquísimos libros que hay están escritos por pilotos con cuatro notas de psicólogos pero no está visto en profundidad y desde el punto de vista psicológico como hago yo. Pero yo, claro, trabajo con todo tipo de pacientes evidentemente, no solo con aerofobia. Entonces vino una chica por unos motivos que no tienen nada que ver y un día me dijo pero ¿sabes un problema que tengo? Soy incapaz de freír huevos. ¿Cómo? ¿Que eres incapaz de freír huevos? Sí, sí, es que me es imposible freír un huevo. No puedo. Me entra una angustia que no puedo hacerlo. Pero ¿y eso? ¿Has vivido algo? No, 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 no. En absoluto. Nada. Para nada. Entonces la puse en el miedo. en su temor que era freír un huevo sin saber nada en este aspecto de su pasado y empezamos a trabajar con EMDR. Entonces empezamos a trabajar y le vino un recuerdo que no había vuelto a tener y era que siendo pequeña estaba en la cocina su madre estaba cocinando y de repente al cascar su madre un huevo encima de la sartén dio un grito. ¿Por qué? Porque del huevo salió algo que precisamente no era huevo y que prefiero no mencionar pero que todos imaginaréis lo que era. Pero fíjate en una cosa curiosísima. No solo ella no recordaba ese episodio sino que trabajando en esto con EMDR de repente dijo pero estoy viendo un gallinero porque en ese momento ellas vivían en una casa rural. estoy viendo un gallinero pero yo no recuerdo que allí hubiera ningún gallinero. Le dije pues mira lo tienes fácil pregúntale a tu madre entonces le preguntó a su madre y su madre le respondió ¡Ah! pero ¿te acuerdas del gallinero? Sí existía el gallinero y sí estaba en su memoria y ella no tenía ni la menor conciencia de semejantes cosas. Después pudo freír huevos. Desactivó aquel recuerdo y se acabó el asunto. Entonces como ves ella no lo sabía yo no lo sabía pero su cerebro sí y EMDR llevó justo hasta el recuerdo oportuno y lo desactivó. Genial, genial. Hay gente que tiene fobia a volar pero hay gente que tiene un poquito de miedo o mucho miedo que no llega a ser fobia. Yo no sé si el EMDR es una técnica que se puede utilizar también con la gente que no llegando a ser fobias sí que nota que tiene cierto miedo. Pues sí. Vamos a ver. Cuando es una cosa muy ligera pues probablemente no haga falta pero solo si es algo muy ligero. Por ejemplo hay quien piensa que un avión se va a caer como una piedra. Si realmente le explicas por qué es imposible que un avión se caiga como una piedra entonces puede dejar de sentir miedo pero tal como tú dices no es una auténtica fobia es simplemente que no le cuadran bien las cosas desde el punto de vista racional porque un avión pesa mucho y debería caerse a plomo. Entonces mi libro tiene varias partes tiene unas partes de capítulos reales de pacientes tratados que son muy amenos porque son como novelas policíacas intercalados entre los cuales he puesto capítulos de formación básica de psicología para que aquel que tiene miedo a volar entienda por qué surgen todas estas cosas y después he puesto un apéndice el apéndice se llama la parte técnica del volar de los aviones o algo así donde explico por qué los aviones vuelan por qué no se pueden caer por qué toda una serie de cosas esto lo hago para aquellas personas que no tienen la opción de hacer psicoterapia o porque no tengan dinero o por los motivos que sean aquellos que tienen muy poco miedo que no llega a ser una fobia intensa simplemente con leer esas cosas técnicas hace que puedan volar de hecho hay personas que se han puesto en contacto conmigo para decirme mira solo con leer eso ya no he necesitado hacer pero no es lo habitual no es lo habitual entonces el recibir más información coherente con la realidad o que esté más ajustada a la realidad puede reducir la cierta ansiedad puede reducirlo cuando un problema es racional nada más cuando ya entiendes por qué funcionan los aviones y que los frenos que son muy buenos porque tiene de tres tipos y no sé qué pues entonces a veces sí pero fíjate esto no vale para nada si el sujeto tiene verdadera fobia tal como tú dijiste antes y te voy a poner un ejemplo que es el de las aerolíneas yo hago un tratamiento a medida para cada paciente las aerolíneas sabes que tienen programas en los cuales reúnen a varias personas y hacen para todos un tratamiento conjunto ¿en qué consiste? lo primero es explicarles eso porque un avión vuela que si los motores aguantan lo que sea que le pueden echar mil kilos de hielo que no pasa nada que le pueden echar aves muertas que no pasa nada el avión es capaz de solucionar todo eso y mucho más etcétera etcétera incluso los llevan a un simulador de vuelos como quizá sepas yo he tratado a un paciente que hizo el curso de una compañía aérea acabó el curso este teórico y él entró al avión temblando igual es decir el tener los conocimientos técnicos no vale de nada es más con esto ya acabo uno de los protagonistas de mi libro era ingeniero ingeniero mecánico él se sabía todo lo de los aviones y es más como sabía que tenía una fobia tremenda incluso estudió hasta la última cosa hasta el último detalle de los aviones no le valió para nada él tenía un miedo horroroso a volar y tenía que volar muchísimo y aún encima su vida era hacer cosas de altísimo peligro que nadie haríamos pero él tenía miedo no a otros entonces en una ocasión incluso pagado por la empresa tenía que volver de Inglaterra a España pues nada alquiló él un coche se fue al sur de Inglaterra cogió un transbordador se vino a Bilbao y de Bilbao llegó hasta la Coruña que era donde trabajaban coche un día después o sea que imagínate el miedo que tenía impresionante sí hablando de pacientes me gustaría que me hablases de algún caso que recuerdes con especial cariño además de los que hemos ido comentando algún caso que se te venga ahora a la memoria por lo especial que haya sido pues esa terapia o que haya sido para ti no sé si se te viene alguna a la cabeza por el miedo a volar dices sí me viene ahora uno que es curioso y también expresa muy bien cómo es esto de los miedos una paciente que era la máxima responsable mundial de una de las líneas de una gran multinacional entonces ella volaba muchísimo muchísimo no le quedaba otro remedio porque era la responsable mundial pero lo pasaba fatal y volaba con séquito y le acariciaban la mano para calmarla etcétera etcétera y ella no sabía por qué porque es que me decía si es que yo no tengo ningún miedo a mí me dicen que el avión se cae y me da igual yo lo siento por mis hijos porque claro se quedan sin madre pero no tengo el menor miedo y no me digas por qué pero es que no lo puedo remediar entonces empezamos a trabajar con este sistema y lo que le vino al recuerdo que no me lo había dicho ella era un terremoto que había vivido en Grecia ¿qué es lo que ocurrió? lo que ocurrió es que estando en la cama porque hacía calor aunque ya era de noche hacía calor y tal pero su hijo estaba afuera con una muchacha vino un terremoto se rompieron todos los cristales salió de allí se cortó los pies y sangrando y todo eso él fue a buscar a su hijo pero las réplicas seguían y la carretera había sido destruida la carretera de salida del pueblo entonces con su marido se fueron en coche a poner el coche en medio de una pista de baloncesto que había que no tenía por supuesto cerramiento ni nada y vivieron todas las réplicas metidas en su coche durante toda la noche por tanto fíjate en la misma posición que vas en los aviones sentado y notando la vibración y con la angustia de que va a ser de nosotros que a lo mejor se abre la tierra debajo de nosotros igual que se abrió en la carretera y no pudimos salir de este pueblo bien ¿cuál es el asunto? que ella no sabía por qué pero al entrar en el avión le venía todo ese miedo y le venía toda esa angustia que ella no sabía de dónde procedía ¿cómo es que le venía en el avión eso? porque la vibración del avión subconscientemente la llevaba a aquel recuerdo subconsciente de cuando ella vivió las réplicas del terremoto estando en el asiento de su coche allí atrapada esto era lo que le generaba generaba el miedo y entonces ella me dijo pero claro yo no sé si estoy curada ahora porque como yo no tengo miedo a volar yo no sé si ahora cuando vuele voy a estar bien o no le dije bueno ¿tienes algún vuelo cercano? y me dijo la semana que viene tengo tres a tres países de oriente de Kuwait y por allí de sitios después le dije vale pues tú me mandas cuando llegues me mandas un correo y entonces me mandó un sms en aquel momento todavía lo de whatsapp me mandó un sms diciendo ni me enteré del vuelo y esa es la entonces le tengo cariño porque es una cosa que como verás no tiene nada que ver en una persona completamente normal y fue por aquel episodio en concreto un terremoto que quedó grabado la sensación somestésica en su cuerpo asociada a las emociones Genial muy bien muy bien y para ir terminando ya Gaspar ¿por qué decidiste escribir este libro en concreto? recordamos que el título es Miedo a volar ni se imagina las causas ese libro ¿cuál es la razón? ¿y a quién va destinado exactamente ese libro? Pues mira la razón es que no había nada adecuado yo no pretendo y por esto el libro cambia muchas cosas yo no pretendo enseñar a relajarse a un paciente y decirle pero no te preocupes tú relájate en el avión vas a ir mejor piensa en otras cosas habla con otra persona no, no todos esos consejos aparentemente ayudan algo pero no curan no valen para nada yo no pretendo que mi paciente se relaje yo no pretendo yo lo único que quiero es que mi paciente se cure y por tanto no tendrá ni la menor necesidad de relajarse ni de pensar en otra cosa sino que disfrutará del viaje entonces esta era una visión que no existía digamos por eso y por que el público general lo veía de un modo totalmente distinto yo quería hacerlo público y que se supiera también el potencial que tiene el EMDR trabajando con el subconsciente más allá de una barrera que yo como clínico tenía con el cognitivo conductual había una barrera del subconsciente que era incapaz en muchos pacientes de traspasar en algunos iba genial por supuesto son las dos únicas terapias que están que han demostrado basada en la evidencia que son efectivas pero yo personalmente tenía dificultad en traspasar esa barrera en algunos pacientes con EMDR genial entonces por eso quería dar a la luz esto y para que quedara claro que hay otro modo completamente distinto de ver las fobias en general y la aerofobia en particular muy bien estupendo si desde luego que sí desde luego que sí pues esa forma diferente de ver las fobias en general y la aerofobia en particular pues está reflejada en ese libro miedo a volar ni se imagina las causas que lo podemos encontrar en librerías en aeropuertos también en Amazon voy a dejar debajo de este vídeo debajo de la entrevista voy a dejar un enlace directo a la página de Amazon por si alguna de las personas que está viendo pues esta entrevista pues quiere hacerse con el libro y pues encantado encantado y que le sea de mucha utilidad es lo que espero genial muy bien pues hemos estado hoy con el doctor Gaspar de la Serna el doctor Gaspar de la Serna es médico es especialista en medicina de familia y neuroendocrinología por la Universidad de Santiago de Compostela colaborador docente de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela psicoterapeuta consultor supervisor europeo en MDR muchísimas gracias Gaspar por tu tiempo muchas gracias a ti por esta oportunidad Fernando y cuando quiera seguimos hablando genial gracias gracias a ti a ti gracias a ti